Buen día, en esta oportunidad vamos a realizar la instalación, configuración y prueba de lo que andría siendo el plugin de esta fecha Así como sus configuraciones Como podemos ver es una instalación normal Vamos a subir plugin, luego buscamos la ruta donde tenemos el archivo zip Vamos en instalar y este se instala de forma automática Activamos el plugin Y posteriormente vamos hacia sus configuraciones Buscamos, habilitamos el método de envío, también modo pruebas, el log para ver Todas las reglas, la información de respuesta y el request hacia la API Seleccionamos de momento un monto fijo para hacer las pruebas Y debemos colocar esta información Todos estos datos son obligatorios, debemos colocar cada uno de estos datos Así que colocamos datos de prueba Ahora, vamos a hacer un método de envío colocamos la información proporcionada por esta feta para la impresión de guías aquí tenemos dividida la información en tres secciones que es el cotizador que es para poder calcular los costos de forma automática con movimientos que es para la opción del tracking para ver el estado del envío y como podemos ver acá la información para la creación de las guías las etiquetas de envío entonces colocamos el client id y el secret id que son proporcionados por esta feta o son creados con el administrador de de ápices que ellos proporcionan entonces tenemos acá estas dos opciones vamos a guardar listo y ya tenemos todo configurado para la creación de las guías vamos hacia la tienda para hacer una prueba antes de realizar la prueba un tema importante que estábamos olvidando es el tema de las zonas de envío no podemos ver que tenemos la configuración del método de envío para esta feta pero para que parezca en las opciones de envío tenemos que dar acá en las opciones de envío como podemos ver tenemos unas configuradas seleccionamos una o le damos crear nueva le ponemos el nombre que queramos seleccionamos méxico como país le damos añadir método de envío y le damos esta feta en el método de envío lo borramos porque ya está dos veces y listo tendríamos esta feta como medio de envío como medio de envío ahora si vamos a hacer la prueba vemos que nos aparece efectivamente esta feta como medio de envío lo seleccionamos y realizamos el pedido una vez hecho el pedido nos dirigimos hacia el administrador vamos a la sección de pedidos de WooCommerce y vemos que nos aparece que recién creamos aquí veremos que esta feta nos da un botón que dice imprimido y ponemos el botón bueno presionamos el botón mejor dicho acá le damos que carga y nos envía si todo sale bien nos envía automáticamente hacia la guía que la podemos imprimir si actualizamos acá podemos sacar cualquier guía que queramos acá nos quedan por usar la url de la que está esa guía ahora como punto final si vamos a la sección de WooCommerce y damos clic en la sección de estado vamos a la sección de registros buscamos el que diga que soluciones esta feta de la fecha actual o sea el día de hoy y damos clic en B vemos que nos aparecen los logs con posibles errores que hayamos tenido y así como todo el request que se envía al servidor aquí tenemos todo el request que es el que nos solicita esta feta request y por acá tenemos el responsive vamos a hacer la última sección como podemos ver aquí tenemos el responsive donde sale igual toda la información que nos envía esta feta esos son los datos que hay que enviarles a ellas para hacer el paso a producción entonces de momento esto es toda la explicación buenas tardes bueno ya una vez explicada toda el proceso de la creación de etiquetas vamos a ver las demás funciones entre ellas tenemos la función de cotizador y la de consultor de movimientos básicamente lo que vamos a hacer es que esta feta automáticamente según los datos del pedido genera el precio del método de envío para ello cabe destacar que cada una de estas funciones maneja sus propias credenciales aquí tenemos la de cotizador y aquí la de consultor de movimientos dichas se encuentran en el paquete de documentación que ellos manejan en tracking tenemos la de consultor de movimientos donde podemos ver las cuentas de prueba aquí tenemos y lo mismo para lo que vendría siendo el cotizador tenemos la de cotizador y tenemos la cuenta genérica aquí tenemos los datos ya con eso vamos y realizamos una prueba nueva prueba de gc y vamos y vamos y tenemos el método envío y vamos vemos que nos aparece que código postal no existe recordemos que para cotizar esta feta requiere que el método postal sea uno correcto de México y con este caso utilizaremos el método que tenemos acá pegamos pegamos aquí y al actualizar tenemos tenemos acá esta feta con el costo calculado directamente por el mismo como podemos ver también tenemos otras opciones que son por lo menos gratis después de un monto y bueno ya las otras que podemos que son básicas ya ya con eso seleccionamos y le damos a realizar pedido perfecto una vez realizado nuestro pedido vamos a la tienda vamos a nuestros pedidos seleccionamos seleccionamos el pedido que acabamos de que acabamos de generar perfecto bueno vemos que nos aparece sin movimientos actualmente porque nos ha generado la guía si vamos a y repetimos el proceso de eso vamos a la orden y le damos imprimir guía para hacer el procedimiento vemos que se imprime la guía correctamente y se actualizo acá vemos que ya nos aparece los datos del tracking aquí podemos ver el número de guía el tipo estatus y así como los diferentes movimientos y así tenemos todas las funciones de esta feta probadas y actualizadas